empieza la casa de los famosos la casa de los de los quiero ser a huevo famoso esta casa de los famosos segunda temporada tienen menos famoso menos famosos que el anterior o sea famosos o sea para mí alguien famoso es que realmente lo reconoce la gente las generaciones en televisión en redes y quizá en algún otro punto que no es méxico y que ha tenido una carrera larga ahí te va mario de sales y ahora de la torre sí y verman sí esos son los famosos desde mi más respetado punto de vista luego está brigitte bosso que es una influencia esa no sé quién es la influencia que estaba en 381 y después se dedicó a subir fotos en sus redes o sea en ninguna plataforma en sus redes y así obtuvo seguidores no es ningún secreto está el potro el de acapulco short o sea ser famoso por otro reality show eso no te hace famoso después va a haber otra que también es de acapulco short que no sé no tengo idea cómo se llama ricardo peralta también ese tampoco sé quién es yo pensaba que era ricardo la pareja de susana sabaleta que le caga que diga que le digan el novio de susana sabaleta pues bueno el novio de susana sabaleta no es porque también es ricardo ricardo peralta si lo ubicamos es es el que estuvo el master chef que que tiene que es de la comunidad y que tiene el pelo dividido a dos aguas ah este tampoco es ese qué ese no es famoso gente estamos de acuerdo que no es famoso ese yo lo conocí porque fue a pinky promise a jotearle un rato con otro amigo yo lo conocí por videos de tiktok pero no considero que sea famoso porque entonces todos los que hacen hacemos videos de tiktok deberíamos ser famosos luego está gomita bueno esa si es famosa luego está no por las razones no por las razones que debería ser pero bueno esa si es famosa luego está sabine monsieur o no sé cómo llamarla sabine monsieur esa que en realidad debería ser monsieur pero bueno pero ella misma se dice sabine monsieur que la verdad no sé qué onda con su vida no pues fue famosa hace 20 años pero bueno ok agustín fernández que estuvo en guerreros 2020 es modelo hay compatriota pero nada más no me identifico me lo encuentro en la calle no sé o sea es el nicola porchela de esta temporada pero es que el nicola porchela me lo encuentro en la calle tampoco sé quién es no ehm Luis Potro Caballero ya lo dije Ricardo Peralta ya lo dije Karima eh no Karime Pinter esa es la que se llevaba mal con Potro Caballero y tenían polémicas ahí en Acapulco pero el Potro Caballero cabe mencionar que ya dijo que va a ser súper aburrida su vida según esto porque dicen no es que ya soy padre de familia entonces no voy a hacer cosas locas ah Mariana Echeverría sí es famosa eh Gala Montes de esa quién es actriz actriz de telenovelas eh ah y el último que anunciaron fue Adrián Marcelo guácala ese sí es famoso pero pero ese cuate es más pesado que un pozole a las tres de la mañana lo peor de todo es que ya en redes eh muchos están diciendo que es su favorito para ganar no es un asco ese güey me cae re gordo o sea de de todos los que son Adrián Marcelo es famoso Gomita tenemos que decir que es famosa no porque querramos Mario Besares Arad de la Torre eh Janik Berman y Mariana Echeverría menos menos de la mitad son famosos ajá y se llama la casa de los famosos sí y sinceramente el elenco no me gusta para nada pues mira o sea sé que lo voy a ver yo no yo 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 lo que voy a ver es que me voy a encontrar en TikTok ajá lo resumen en TikTok seguramente y ya no sé o sea eso probablemente vea algún domingo en la noche si no hay nada mejor para ver el resumen eh y ya pero no sé yo tengo muchas películas que no he visto y prefiero ver esas películas a a poder ver la casa de los famosos dejá tu opinión y comentario y seguinos en que está pasando TV no sé no sé